...que vamos a quedar administrando el sistema de acueducto y alcantarillado solo desde la ESMA. Y esta obra que vamos a hacer, que es mejorar el servicio de alcantarillado en el sector, como el que ya empezamos a hacer en Mario Genia, como el que empezamos a hacer en Pastrana, como el que empezamos a hacer en San Fernando, como el que empezamos a hacer... Y lo estamos haciendo en 17 barrios, lo estamos haciendo con esos recursos que siempre entraron. Es decir, ahora nosotros no deberíamos tener los problemas que tenemos, porque siempre hemos pagado. Siempre hemos pagado. 22 mil millones se han invertido. Imagínense, solo un año y nueve meses.